¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Estoy entrando al Google Outlet y ¿qué les parece? Que yo simplemente pasé por afuera esta tienda y dije, un momentico, ¿cómo que no nos vamos a dar? Así que di la vuelta en U y aquí estoy y se imaginarán que voy a enseñarles todas las cositas que conseguí. Vamos a comenzar muchachas enseñándoles aquí los precios para refrescarles la memoria. De 50 pounds pagas 2.19 de la libra, más de 50 pounds 1.79 de la libra. Aquí los precios son súper, súper económicos. Los libros los consigues desde 50 centavos o 3 por un dólar, pero ¿qué más puedes conseguir aquí en la tienda Outlet? Pues puedes conseguir de todo, ropa, juguetes, zapatos, artículos de decoración para tu hogar y más. Mientras tanto, vamos a ver si agarramos esos zapaticos que están ahí de corazón, muchachas, porque se revenden bien. Y estos zapatos son una colaboración de Com de Garzón, creo que se llama así la marca, se pronuncia así, con Converse. Lo único malo es que están roticos, los voy a dejar. Los que si no están rotos son estos Chanel Vintage, miren qué bonito, un clásico. Se pueden revender como en unos 200 dólares, nuevecitos, nos lo llevamos. Salió esta corbática Hermes, está muy bonita. Esta sí la voy a vender en Poshmark, pues porque su Reset Value son como 70 dólares. De esos 70 dólares en Poshmark me dan el 80%, no está mal. También conseguí estos pantalones de la marca Sayon. Este besito con su etiqueta costaba 300 dólares y este por aquí también, igualito el modelo, pero este está sin etiqueta. ¿Qué les parece? Un pantalón de 300 dólares por unos centraditos y se revende muy bien. Díganme si no vale la pena venir a comprar a Google. También conseguí estos zapatos que me parecieron que estaban de los más bonitos, son de la marca Sesto Meuchi y se revenden como en unos 30 dólares. Hay que siempre mantener la alegría y miren esta camisa muy bonita, llena de happy face. ¿Qué les parece esta faldita? Es de la marca ASOS, está nueva con etiqueta. Este print se vende bastante cuando vienen las épocas de Navidad, la época festiva. Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho, así que probablemente me lo lleve. Y aquí por los libros conseguí, chicas, una joya. Este libro es buenísimo, se llama The Total Money Makeover de Dave Ramsey. Aquí en mi casa lo leímos hace un par de años y de verdad que empezamos a ver la diferencia. Si te sientes estancado, si quieres saber de finanzas, si quieres saber cómo manejar tu dinero, este libro te va a ayudar mucho y creo que también está en español. Por aquí abajo les voy a dejar un link si es que lo consigo. Si a nosotros nos ayudó, estoy segura que a ti también te va a ayudar. Y ya están empezando a salir los adornitos de Navidad. Muchachas, mirenme qué mediacitas tan bonitas estas. Y por aquí también tenemos esto, así estilo rústico. Le faltaba un bombillito, pero se le arregla fácil. Está muy lindo. Por aquí conseguí esta blusita, esta marca es carísima en las tiendas. Yo la verdad es que no le veo sentido, vale como 300 dólares en una tienda normal. Está bonito el detalle, pero como para 300 no, no, no. Y como ya saben, aquí se rotan los beans y viene nueva mercancía cada 15 minutos. Así que ahorita estamos esperando. Y por aquí salió esta franelita, la marca Psycho Bunny. Yo sé que a mucha gente le gusta, entonces esta franelita va a estar disponible en uno de mis reseller boxes en Poshmark. El link está en la cajita de descripción. Y también va a estar disponible esta franelita que dice Amor. Está muy bonita. Es de la marca Sun Dry. Y yo pienso que se puede vender como en unos 20 dólares. Está súper, súper suavecita la tela. Me gustó bastante. También salió por aquí esta de la marca Clothes and Stone. Es de lino perfecta para el verano. Miren, la tela está pero suavecita. Esta es talla larga. Está bien bonita. Miren, este pantalón me encantó. Es de leather o de cuero de la marca Escada. Está súper, súper espectacular. Este probablemente se va a ir para The Real Real. Me gustó el detalle aquí que tiene bolsillito, pero pues como que no se ve el zipper. También conseguí esta blusa o cardigan. Me encantó el color en la cámara. No sé si se aprecia, pero es como un verde así, pera, espectacular. Lo único malo es que esta marca ya no se revende muy bien. Así que la voy a dejar. Este pendiente cuando no tenga la etiqueta a un producto, se lo hayan cortado. Siempre por aquí a los laditos hay como esta etiqueta donde podemos ver un website o podemos ver, miren, ya se lo voy a enseñar. Aquí me volví un 8. Podemos ver la marca del producto. Así que ese es un secretico que les dejo por aquí. Miren, esta cartera, la marca Kohan, está como nuevecita, pero como es de cuero está un poquito pesada. Y por aquí conseguí esta carterita Chanel. Hay que echarle una lavadita. No es real, pero siempre hay alguien que le guste. Además que es de cuero puro. Este cardigan me encantó, de la marca Loft. Costaba 80 dólares en la tienda y aquí vale un dólar. Miren qué bonitas estas copas, chicas. Recuérdense que en donde estén siempre hay que celebrar. Salud. Lo mejor de este bin es definitivamente Bukis. Cuéntame si conoces a este personaje. La hora de pagar ha llegado, pero quédate por aquí porque te voy a enseñar algunas de las cosas que conseguí que ya están disponibles en cajitas de reventa en mi Poshmark Closet. Baja la aplicación, usa el código APT67 para que te den unos 10 dólares. Por supuesto que me traje la corbática Hermes. Esta la voy a estar vendiendo en Poshmark. Está bien bonita, pero creo que tiene una manchita por ahí. Se la vi, entonces me va a tocar echarle una lavadita. Lo único bueno es que es una prenda bastante pequeña. Miren, me traje la Psycho Bunny, también me traje el Sun Dry. Esta franita está súper bonita, además que el mensaje de amor me encanta. Este vestidito de la marca Good American está súper bonito. Ojalá me quedara, pero es una talla pequeña. Y miren, este de Lily Pulitzer también me encantó el color todo. Este es talla cero. Y por aquí tenemos estos de Saint John que los voy a estar enviando a The Real Real. Costaban 300 dólares cada uno. Entonces, bueno, vamos a ver qué precio le da The Real Real. Esperemos que sea uno bueno. También esta blusita de Robert Rodriguez. Es de seda y está súper bonita. Esta Lululemon, porque yo sé que a muchas de ustedes les gusta revender Lululemon. Este es un crop top y se revende como en unos 30, 40, hasta 50 dólares en Poshmark. No está mal los zapatos y la cartera Chanel, pues ya se me vendieron. Por aquí les voy a dejar otros videitos para que nos sigamos divirtiendo. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!